¡Suscríbete al canal! ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Abran las pulgas! ¡Abran las pulgas! ¡Sí! ¡Lo sacamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Se barrió! ¡No! ¡No tienes que barrer! ¡Nárquez viene ahí! ¡Mira amarilla! ¡Párate, Camilla! ¡Venga, dale! ¡Cubre! ¡Míralo! ¡Eso! ¡La bolota a la bolota! ¡La bolota a la bolota a la bolota! ¡A ver a la bolota, güey! ¡Eso! ¡Venga, dale! ¡Gracias,ogramos! ¡Vamos! ¡Vamos!